Nosotros como locatarios y principalmente como concesionarios que somos, nosotros tratamos de mantener nuestros locales lo más limpios que podamos. Nosotros tratamos de combatir la inseguridad a nuestra capacidad. En el área de carnicería hay muchos locales vacíos. ¿Por qué están vacíos? Porque, una, los dueños fallecieron, las esposas no pudieron mantener el giro y afortunadamente los hijos se dedicaron a una profesión, estudiaron y trabajan en otras cosas. Pero ellas trataron de abrir los locales, pero como el giro no lo pudieron trabajar, decidieron cerrarlo. Para que esos locales que están vacíos no nada más sean para vender carne, sino para que sean giros varios y las viudas puedan ejercer un giro comercial del cual ellas puedan trabajarlo.